Es que era muy difícil esa placa. Sí, era muy difícil. Muy difícil. ¿Qué sientes? Pensé que iba a entrar. ¿Ya? Sí. Pensé que iba a entrar. Y me hubiera parecido muy bacano... vivir por lo menos esta semana más con Marta, ¿sabes? Siento que con ella conecté muy bien desde que llegué a la casa y... y todo. No sé, como recordando todo, ¿no? Los momentos, desayunos, almuerzos, cocinábamos, nos reíamos. El grupo que formamos tan bacano y siento que... si esta semana no hubiera sido así, no se iba. O sea, fue muy difícil la situación. Siento que se fue en una situación como muy... patas arriba. Porque si no, no se hubiera ido ella, ¿sabes? Vos... yo también esperaba que entrara. Yo sé que estaba muy difícil ser, pero yo se lo dije. Cuando ella me preguntó, yo le dije, yo prefiero decirte la verdad. Claro. Estaba muy difícil. Y... con los porcentajes de los... de Karen y de Miguel, se hizo más difícil. Sí, claro. Igual guardaba la esperanza. pero... pero... pero a mí me alegra porque... se fue bien. Está bien, está bien. Se fue bien. Se fue bien, pero... Ahí está el proceso, qué bonito. Se fue bien, pero no se quería ir, Marta. O sea... Es que yo... yo siendo que Marta de todas las personas era la que más quería estar acá. O sea... todo el mundo quiere estar acá. Pero es que ella es... está aferrada. ¿Sabes? O sea... Y a mí, Marta, me... de verdad, me inspiraba. Sí. Me inspiraba verla. Muy guerrera. Muy guerrera. Muy guerrera. Algo que quizá a veces... No, yo flaqueo y ella... Vamos, Sebas, tú puedes. Y escucha todo el tiempo ahí... Entonces... Sí. Pero... Pues... ¡Está friñado! Es la... Es el juego. ¿Qué podíamos hacer? No. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Los, tres! ¡Vamos para el otro! Se me quitan la ropa. ¿Ah? Se me quitan la ropa. ¡No, no, no! ¿Bajamos o qué? ¿Bajamos? ¿O qué va a hacer? Oye, allá. Ya, no sé ahorita. ¿Quieres algo? Gracias. ¡Claucia! ¿Qué? ¡Claucia! ¡Claucia, mi gente! ¡Los amamos! Quedamos dos, huepucha. Uy, ya seis personas solamente. Seis. Seis. ¿Y si vamos dos semanas? ¿Dos semanas más? Sí. Yo creo que la que viene no es la última. Ay, huepucha. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia. Por VIX.